La producción de café en Costa Rica inició en el siglo XVIII en el Valle Central y de ahí se fue extendiendo a todas las regiones del país. Ya para el siglo XIX estábamos exportando café. Debido a la gran biodiversidad, calidad de suelos, condiciones geográficas y condiciones climáticas, hemos podido producir un café de excelencia y reconocido a nivel de todo el mundo. Aparte de ser una tradición y nuestro principal producto exportador, el café ha cumplido un papel muy importante en la economía y en la cultura costarricense porque en Costa Rica el café se produce bajo un modelo ejemplar regulado por ley de comercio justo. Vemos como empresas familiares han poco a poco ganado reconocimiento a nivel internacional y han emprendido sobre el café y nos ha ayudado a que los chicos conozcamos más de qué hay detrás de esa producción. El café para Costa Rica significa no solo tradicionalmente el nombre de grano de oro, sino además el producto con el que el país es reconocido alrededor del mundo. Bueno, el mensaje que yo les diría a los chicos es que traten de conocer más sobre el café de Costa Rica, de las nuevas variedades, de los cafés de especialidad y por qué son especiales, además de conocer las historias que hay detrás de cada taza de café. Música Música Música